Si de tu madera quebracho pudiera ser mi guitarra Para cantar melodías que nacen de tus entrañas El noche es primaveral, al reflejo de la luna Y buscaba en la laguna, cantaba en mis madrigales Aprendí en los quebrachas, pasar la unida a cantar Y en mis besos y reclamo, cual miel queda en los banales Tiro al pueblito querido Rinconcito abandonado, evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras vida llevaré Como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido Donde pase mi guiñe Orilloas del río negro Escuché por vez primero, con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso dejaron ayer, mi recuerdo más sincero Y a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver Por eso dejaron ayer, mi recuerdo más sincero Y a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver